Este es Siloé, Siloé, para un entero, anochecer en la ciudad de Santiago de Cali, pero especialmente Siloé, este es Siloé, Siloé, para un entero, ya va cayendo la noche pues acá en el sur occidente colombiano, en la ciudad de Cali, en la comuna 20 de Siloé, hoy martes 18 de agosto de 2020, así va cayendo pues la noche acá en Siloé. Vale operando normalmente, la estrella del Siloé iluminada totalmente, Siloé, Siloé, para un entero, en el tiempo de pandemia, en el día número 65, el distrito social inteligente acá en la ciudad de Cali, en la comuna 20 de Siloé, y así va cayendo la noche, acá en Siloé. A interraudio a sus casas, este anochecer acá, en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Acá de la noche acá en Siloé, con la música de Ricky Ray, el Siloé, el Siloé, el distrito social inteligente. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy martes 18 de agosto de 2020. Gracias.